Espero sepas perdonarme Nunca a nadie me enseñó Dibujando estas palabras Hallé mi redención De todo lo que fue No importa donde esté En tu reflejo me verás Allí estaré cuanto Las frías noches Ahogaban mi ser Tus ojos el alba me hacen ver Recuerda que siempre luché Por todo lo que amé Tus logros eran míos Y los míos tuyos son De todo lo que fue No importa donde estés En tu reflejo me verás Allí estaré cuanto Las frías noches Ahogaban mi ser Tus ojos el alba me hacen ver Lo que busques Lo que busques Lo que encuentres Tus errores y mis miedos La vida que se va La sombra ¿Dónde me andaron todo? Las frías noches Ahogaban mi ser Ahogaban mi ser Tus ojos el alba me hacen ver La vida que se va La vida que se va La sombra De la luz La vida que se va La vida que se va La vida que se va La vida que se va